Y en el occidente del país una plaga amenaza con desaparecer los cultivos de los agricultores de la zona. Los trabajadores se muestran preocupados principalmente por sus cosechas de maíz. El periodista Julio Guevara nos ha preparado el siguiente reporte. Veamos. Mañana soleada en Ciudad Arce. El color verde predomina en terrenos ubicados en zonas rurales. Es invierno, los cultivos están creciendo. A lo lejos un hombre fumido. Se observa tranquilo, pero no es así. Una preocupación lo embarca. Cuando está en elote se come el elote. Sembró maíz en dos manzanas de tierra con la esperanza de obtener buena cosecha. Sin embargo el gusano cojollero podría impedírselo. Si usted se fija lo que es todo el cojollo, está bien comido de esta plaga. Y si uno no anda listo, pues en términos de cinco días, esta plaga le deja como que si es aranda a la milpa. La milpa de José luce arruinada. Alguna incluso está seca. Quienes conocen de agricultura saben que este tipo de gusano siempre aparece. Cuando la mata está pequeña y se logra controlar. Pero este año parece imposible la mente el hombre de gorra. Los venenos carísimos, las fuentes de trabajo, pues directamente a uno le toca rebuscarse para los venenos y todo eso. Así que no está fácil ahorita la situación. No es el único afectado. Agricultores de Coatepeque también han visto morir lo que germinó en sus tierras. Hipólito lo confirma. La cosa es que cuando hay gusano, se come la hoja y queda solo el garrote. Y no logra uno la plantación, no da nada. Rescatar los cultivos requiere gastos. Es el mayor lamento. Para algunos la situación es peor. La plaga no permitió que sus primeras matas desarrollaran. Obligados resembraron. Cuando se pierde y no alcanza el bolsillo para comprar todos los venenos que necesitan, pues hay que perder. El año pasado la agricultura fue golpeada por falta de lluvias. Las condiciones climáticas esta vez son idóneas, aseguran los trabajadores de la tierra. Lamentablemente en estas zonas del país este gusano podría provocar pérdidas. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos.